Una vez bastó para saber que esto iba a reverdecer Y que el tiempo lo eligió Mientras vos buscando por ahí Un ángel se imaginó que andaríamos los dos Y yo que pensaba que el amor era para los demás Y que solo iba a observar La novela de las dos La novela de las dos La novela de las dos La novela de las dos